Hasta el día de hoy, al menos públicamente, no existe ninguna resolución que le impida la salida del país. Y siendo estrictos con ello, Nicolás, pues él, si es que ahora mismo se presenta en el aeropuerto y quiere abordar un vuelo internacional, pues no habría ningún impedimento para que lo haga, ¿no? Más allá del eventual retardo o de las gestiones que pueda hacer migraciones. Sin orden judicial no hay impedimento de salida del país y él podría tranquilamente salir al extranjero. Y vamos a enlazarnos ahora vía Zoom con el abogado penalista Andy Carrión. Habíamos, tengo que contarlo, señora Magariño, comprometido una entrevista con la fiscal Luz Elizabeth Peralta para esta mañana. De improviso ella decidió cancelar esta entrevista. Y yo supongo porque no fue muy positiva para ella su aparición el día de ayer, ¿no? En la entrevista que le dio a Taís Casalino. Estamos con Andy Carrión para hablar de este tema que es como enredado y tiene varios capítulos. Andy, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás, y gracias por la invitación. Esta historia comienza con un señor, Iván Suicho, ¿no es cierto? Que se convierte en un testigo protegido porque declara que el doctor, en toda esta operación sobre el hermano de la presidenta Nicanor Boluarte, donde está incluido el abogado Mateo Castañeda, en el allanamiento encuentran 15 mil soles. Iván Suicho declara que son suyos, pero luego se retracta y se convierten en una aportante información en la investigación. Y luego él denuncia que ha sido secuestrado y lo que incluso se denuncia es que no habría sido un secuestro, efectivamente, sino un intento de intimidación por su condición de testigo. Ese es el primer capítulo, digamos, ¿no? Con dos episodios, ¿no? Es un primer capítulo, Nicolás, que nos da una idea aproximada de lo que viene en adelante, ¿no? Es parece una serie con muchas entregas en las cuales se inició, como tú bien has señalado, con la intervención del ex abogado de la presidenta de la República, Mateo Castañeda, y los intentos por justificar estos 15 mil soles en efectivo. La procedencia de estos dineros, porque la fiscalía, y eso lo sabe con la experiencia que tiene Mateo Castañeda, podría iniciar una investigación por lavado de activos de no justificar los dineros. Recordarás tú, Nicolás, el mismo caso de Bruno Pacheco, ¿no? A quien se le encontró dineros en efectivo en aquella diligencia de allanamiento a Palacio de Gobierno. Entonces, yo creo que ante la advertencia de ello intentó convocar a alguna persona para que pueda atribuirse la, digamos, la posesión de estos dineros y que posteriormente fue producto de un pago a Mateo Castañeda. Sin embargo, ahora vemos de que ello más bien ha traído cola, ¿no? El hecho de que él eventualmente haya sido secuestrado y ha tenido consecuencias jurídicas graves para las personas que supuestamente han participado en este secuestro, porque al día de hoy están detenidos a través de una decisión judicial, Nicolás. O sea, no es un error entre que fue coaccionado o fue secuestrado, bien fue uno o fue otro, porque eso también afecta a terceras personas, además de que también tenemos la intervención de la propia fiscal Marita Barreto, quien en su oportunidad señaló de que esto se trataba de un secuestro, ¿no? Y de cara también a la intimidación a uno de los testigos principales del caso que ya viene llevando adelante en contra, no solamente de Nicanor Boluarte, sino también de Mateo Castañeda. Así es que a esta trama, Nicolás, ya se han sumado otros nuevos personajes como Andrés Hurtado y la fiscal superior, que eventualmente habría tenido una participación, a quien estamos hablando de que ya hay una sentencia condenatoria de por medio. Pero recordarás tú, Nicolás, que por mucho menos se abren investigaciones en el Ministerio Público, ¿no? La sola versión de una persona o un supuesto colaborador puede dar pie a abrir investigaciones, que en este caso creo yo también es inminente. El día de hoy la República revela que ya, que era lo que se rumoreaba el fin de semana, ¿no? Que había la decisión de abrir una investigación por presunto soborno, incluso por lavado de activos sobre Andrés Hurtado, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver con el hecho de que, digamos, el nombre de Suicho aparece porque él está dedicado, entre otras actividades, a la compra de oro, de origen supuestamente informal e incluso ilegal, y a su comercialización, su procesamiento y comercialización, y que le habrían incautado 100 kilos de oro y que la fiscal Peralta lo que hizo, a cambio de un millón de dólares tramitados por Andrés Hurtado y supuestamente pagados en dos partes, habría logrado que le devuelvan los 100 kilos de oro. Ahora, sobre este capítulo no está clara la información, porque ayer Elisa de Peralta ha dicho dos cosas, uno que no eran 100 sino 200 kilos, y lo segundo es que ella no ha tenido que ver directamente con la decisión de devolver esos kilos de oro que habían sido incautados. Hay muchos temas por aclarar, Nicolás, porque estamos ante dos versiones, la primera versión que señaló la esposa de Oreja Flores en el entendido de que ella habría intercedido para la devolución de 100 kilogramos de oro, pero luego la propia fiscal aludida señaló de que más bien se trataba de 200 y que más bien esa devolución no se habría realizado dentro de la competencia de las fiscalías de Lima, sino más bien en la fiscalía de Trujillo y que sería la fiscalía de Medio Ambiente quien habría procedido a esa incautación. Por tanto, Nicolás, existen muchos temas por aclarar. El hecho concreto es de que sí se ha procedido a la devolución de cargamento de oro. Y te digo, Nicolás, desde la práctica, eso es altamente irregular. Cuando ya un bien se incauta, lo que suelen hacer las autoridades es devolver esa incautación si es que ya hay una disposición de archivo y es firme o bien una sentencia absolutoria. Y es altamente improbable que estos bienes incautados, más aún si provienen de minería ilegal y se trata de barras de oro, etcétera, que se proceda a una devolución en el transcurso de las investigaciones. Así es que esa irregularidad también tendrá que ser investigada, más aún si estamos hablando de cantidades inconmensurables de eventuales sobornos que habrían intermediado para proceder a esa devolución. Estamos hablando de un millón de soles, Nicolás, y veamos quiénes son las personas que han intercedido para esas devoluciones. Porque aquí no solamente se podría hablar del delito de tráfico de influencias, sino además, Nicolás, del delito de cohecho, coloquialmente conocido como soborno, y además del delito más grave cuando intervienen muchas más personas que es el delito de lavado de activos, ¿no? Es decir, reciben dineros ilícitos y proceden a transferir, a comprar o simplemente a tenerlas. Y eso el Código Penal lo sanciona como delito de lavado de activos. Ayer en la entrevista que dio la fiscal Peralta ha sido sorprendente porque ella ha dicho, porque se han mostrado las evidencias de que ella sí conocía a Andrés Hurtado, ¿no es cierto? Ella ha confesado porque se mostraron fotos de ella con él desde el año 2015 y que luego ella ha ido una vez a su casa, lo cual prueba una relación más allá de conocerla, o sea, ha ido a su casa porque algún vínculo amical o la suficiente confianza como para compartir en ese espacio, ¿no es cierto? Que es el íntimo, el de tu casa. Y que ahí estaban los siuchos y ahí los conoció. Pero ella ha dicho que ella no sabía que Andrés Hurtado podía cobrar o ser el intermediario del cobro de comisiones ilegales, pero sí sabía que era proxeneta. Pero eso es grave, porque el proxenetismo es un delito y ella es una fiscal. Entonces está diciendo que ella sabía que supuestamente Andrés Hurtado era proxeneta, entonces debió tomar medidas o actuar como la ley manda, ante el conocimiento que tiene al frente una persona dedicada a un delito. Sí, es contradictoria la versión que ella ha brindado el día de ayer como descargos, en este dominical que se transmitió, porque, como tú bien señalas, si una autoridad, a menos que especializada en lavado de activos, advierte de que una persona se dedica al proxenetismo por palabras suyas, es más, pues entonces lo que tendría que hacer como una funcionaria encargada de la persecución del delito es precisamente resguardar también el perfil que debe de hacerlo un fiscal, nada menos. Y de hecho que la Junta Nacional de Justicia, en múltiples decisiones en las que han procedido a destituir a fiscales y a jueces, han señalado de que un fiscal o un juez no solamente debe de serlo, sino también parecerlo. Y yo creo que aquí está en cuestión también esta versión, porque ella debió de apartarse inmediatamente de este tipo de personas que ella imputa ser proxenetas. No lo decimos nosotros, sino a través de su propia versión. Y yo creo que aquí hay algo innegable, ella no puede negar, por ejemplo, los videos, no puede negar las fotos en las que se encuentra conjuntamente con estas personas, y es por eso que ha partido por reconocerlo. Pero lo que sí ha descartado es de que ella haya recibido dineros por parte de Andrés Hurtado en atención a una supuesta intermediación. Ahora, también hay que decirlo, Nicolás, en ocasiones hay personas que se atribuyen que los funcionarios solicitan dineros para una determinada gestión, sin siquiera tener un contacto con ese funcionario. Pero el problema de este caso es de que más bien el contacto parece que sí ha existido, por las evidencias que se están mostrando hasta el día de hoy y el propio reconocimiento de la implicada, porque la Fiscal Superior ha reconocido haber tenido un contacto directo, haber sido amigos con Andrés Hurtado, y ello yo creo que no aporta a favor de los elementos de descargo, de defensa de la propia Fiscalía. Tenemos que ir a la pausa, Andy, te mantengas conectado por favor para terminar esta entrevista y quería consultarte también sobre cuál es el estatus en el que está José Domingo Pérez, porque hay, yo creo, una confusión con respecto a lo que está pasando en el proceso que sigue contra Keiko Fujimori y otros. Lo que decía es que Migraciones ha emitido una alerta que es como una medida intermedia y eso quisiera que nos lo expliques también. No tiene impedimento de salir del país Andrés Hurtado ni la fiscal Peralta ni Iván Ciucho, ninguno de ellos tiene impedimento, pero Migraciones tiene una señal de alerta, es decir, si se presentan en el aeropuerto o en alguna salida del país, esta tiene que ser notificada para consultar si hay algún impedimento y en esos minutos u horas puede emitirse una orden de impedimento. De eso también quisiera que hablemos tras la pausa, por favor. Estamos en Exitosa 95.5 en la FM en Lima Canal 34 Movistar Volvemos. Estamos en Exitosa La Voz que Integra al Perú 95.5 en la FM en Lima Canal 34 Movistar Soy Nicolás Lúcar esto es Hablemos Claro estamos conectados con el abogado Andy Carrión penalista para hablar de toda esta novela en la que está involucrado Andrés Hurtado o más conocido como Chivolín está involucrada la fiscal Elizabeth Peralta están involucrados los hermanos Siucho está involucrada dentro de ellas o sea de alguna manera ha sido protagonista la esposa del futbolista Oreja Flores es decir es una cosa pero lo que ha ocurrido luego de que ha aparecido la denuncia de que presuntamente los hermanos Siucho le pagaron un millón de dólares Andrés Hurtado para que este a su vez comprara la voluntad de la fiscal Elizabeth Peralta para que le devolvieran 100 kilos de oro que habían sido incautados a los hermanos Siucho esto ha motivado recién la apertura de una investigación en el Ministerio Público pero Migraciones emitió Andy antes esto ha sido desde el sábado una alerta ¿qué significa una alerta? o sea pongamos Andrés Hurtado se va en este momento al aeropuerto con su pasaje en la mano y quiere salir en Migraciones le dice hay una alerta ¿qué significa eso? eso no le impediría salir del país o sea ¿por cuánto tiempo? es decir es una figura bien particular ¿no? es una figura muy particular Nicolás más aún atendiendo al hecho de que únicamente se puede impedir la salida del país de un ciudadano peruano a través de una resolución judicial fundamentada y naturalmente Migraciones no es ninguna autoridad judicial pero lo que quiere hacer Migraciones Nicolás creo yo es actuar preventivamente para curarse en salud recordarás tú que en su oportunidad también Inostroza Pariachi salió libremente por Migraciones sin que se haya sido reportado entonces lo que he hecho simplemente Migraciones es tomar medidas preventivas de cara a que si alguno de los cinco mencionados en este comunicado intenta salir de nuestro país den aviso de manera inmediata a las autoridades para de esa manera no sólo dilatar su salida sino que en el transcurso de ello obtener algún tipo de resolución judicial que puede impedir la salida del país así es que Migraciones no es ninguna autoridad competente para impedir la salida pero yo creo que sí lo ha hecho para dilatar este procedimiento claro pero insisto en la pregunta o sea si Andrés Hurtado que además se caracteriza por su demencia y su capacidad sorprendente de palabreo llega al aeroporto y dice yo tengo mi boleto quiero subir al avión y le dicen no hay una alerta muéstreme el impedimento va a decir que es capaz además de aparecerse con su abogado al aeroporto si esa fuera su decisión no es cierto muéstreme el impedimento no hay entonces me subo al avión y ahí se va a armar un toletole o sea la idea es que ese momento de tiempo para que un juez emite un impedimento que hasta este momento no existe hasta este momento no se ha emitido hasta el día de hoy al menos públicamente no existe ninguna resolución que le impida la salida del país y siendo estrictos con ello Nicolás pues él si es que ahora mismo se presenta en el aeropuerto y quiere abordar un vuelo internacional pues no habría ningún impedimento para que lo haga más allá del eventual retardo o de las gestiones que pueda hacer migraciones sin orden judicial no hay impedimento de salida del país y él podría tranquilamente salir al extranjero ¿Para qué va a pasar con la apertura de esta investigación? es decir porque hasta ahora lo que tenemos aunque es decir es cierto que parte del negocio de la familia Suicho era el tema del oro ¿no es cierto? de origen por definirlo de alguna manera sospechoso ¿no? en segundo lugar es cierto que hubo la incautación es cierto que se devolvió la incautación es cierto que uno de los Suicho el futbolista quería adquirir la nacionalidad china y pidió ayuda y se la dieron ¿no es cierto? y logró resolver todos los trámites que le impedían adquirir esta nacionalidad es decir hay una serie de hechos pero digamos y hay dichos ¿cómo se va a hacer para para que esto se convierta en prueba? o sea por ejemplo ¿cómo se podría acreditar el tema del millón de dólares o del pago de comisiones o de la corrupción de algún funcionario? estamos hablando Nicolás de delitos que por su naturaleza son calificados como clandestinos ¿no? salvo en la época de Vladimir Montesinos ¿no? hay el día de hoy pues un audio un video directamente del pago de soborno y que este haya sido derivado también al funcionario público es por eso que las autoridades tratan de construir esta prueba a través de indicios ¿no? por ejemplo si es que realmente la fiscal superior tuvo bajo su competencia o se contactó con algún funcionario que si tenía bajo su competencia poder devolver o realizar esta devolución de los bienes incautados en segundo lugar el grado de contacto que habrían tenido estas personas más aún en el ámbito o en el lapso de la devolución de estos bienes ¿no? y también los contactos informales que habrían tenido el levantamiento de secreto de comunicaciones por ejemplo va a ser vital estos efectos y sobre todo Nicolás cuando se abren este tipo de investigaciones lo primero que va a hacer la fiscalía es llamar a declarar a los involucrados ¿no? y también a testigos es decir lo que ha mencionado Ana Switcho en medios televisivos va a tener que realizarlo también ante la fiscalía y no solo ellos sino ver la posibilidad de aportar alguna evidencia algún medio probatorio que sustente ese testimonio que ella ha realizado así como los demás implicados la versión que virtió el día de ayer la fiscal superior va también tener que realizarlo ante la propia fiscalía que lleva adelante las investigaciones así que hay mucho todavía despliegue probatorio que va a seguir en adelante Nicolás y van a tener que confrontarse cada una de las versiones porque vemos que muchas de ellas no concuerdan entre sí claro claro ahora se supone que si ya la investigación se abrió es de suponer que la fiscalía o el fiscal a cargo tendría que según la república José Espinoza Vín tendría que haber solicitado allá algunas medidas impedimento de salida del país levantamiento como acabas de decir secreto de las comunicaciones o sea para confirmar que las versiones que se han dado tienen alguna verosimilitud por supuesto y además hay algo importante Nicolás si es que está en curso la investigación por el delito de lavado de activos y está digamos Andrés Hurtado dentro de esta investigación como imputado hay un tema trascendental y es que él va a tener que demostrar la procedencia de sus bienes hemos visto como digamos era muy ostentosa la aparición o las apariciones de Andrés Hurtado los bienes que poseía y eso va a tener que justificarlos ante la autoridad competente y ese es el ámbito más importante la trazabilidad del dinero y el origen de sus bienes y fondos eso siempre dentro del marco del lavado de activos y no solo él sino también las otras personas porque recordemos de que por el delito de lavado de activos vienen siendo investigados ya los otros actores dentro de esta trama claro no quiero que dé la impresión de que de que le estoy dedicando una atención particularmente especial a Rafael López Aleada pero también hay un problema ¿no? porque parte de los ingresos que ha tenido Andrés Hurtado han sido por servicios supuestamente de ¿no es cierto? de media training o sea de entrenamiento mediático hecho a renovación popular y pagado por supuesto con los fondos que el estado le asigna a los partidos o sea que el estado peruano a través de renovación le ha pagado a Chibolín por supuestamente no sé si entrenar al actual alcalde o a quién para desenvolverse digamos ante los medios de comunicación y y no ha sido poco dinero ¿no? y está acreditado además que el pago existió Sí son alrededor de 650 mil soles Nicolás que se habrían derivado al productor de este programa de Andrés Hurtado y son dineros públicos eso hay que señalarlo ¿no? porque digamos cualquier persona particular o empresa tiene la posibilidad de invertir en publicidad o en medias trenes como puede parecerles sin embargo habría que ver si es que realmente esos dineros tienen una justificación de salida del partido político así como en otros ¿no? recordarás tú Nicolás que también se había cuestionado que ciertos partidos políticos pagaban a personas y que no se justificaba dentro del erario nacional porque es el erario nacional quien también financia los partidos políticos es que aquí también hay otra línea de investigación interesante que se puede habilitar y es la justificación de los dineros realmente eran dineros que servían para el media training o quizás eran dineros encubiertos para algún otro tipo de finalidad eso va a tener necesariamente que ser materia de investigación Ahora para terminar con este tema las penas ¿qué penas? o sea si se acreditara si sea parte de estos dichos ¿qué implicancia podría tener? Son penas especialmente altas Nicolás porque estamos hablando de al menos tres delitos el primero de ellos que es el de tráfico de influencias que tiene una pena que puede ir hasta los ocho años el delito de cohecho más conocido como soborno que puede llegar hasta los seis y el delito más grave que es el delito de lavado de activos que puede tener en su límite máximo una pena que puede llegar hasta los 15 años y todas estas penas por la naturaleza de la comisión de delitos pueden sumarse no es necesariamente que se subsuman en el mayor de ellos estamos hablando de penas Nicolás especialmente altas ahora no quería terminar la entrevista sin preguntarte Andy porque se se ha hecho público en los últimos días la decisión de la propia fiscalía de que José Domingo Pérez sea parte de una de las investigaciones que se estaba haciendo por lavado de activos con respecto a Keiko Fujimori y otros pero se refiere en realidad a la investigación con respecto a la última campaña electoral al financiamiento del año 21 ¿no es cierto? en todo lo demás sigue José Domingo Pérez ¿no? o sea que el juicio que estamos viendo va a continuar con José Domingo Pérez como protagonista claro que sí ha habido cierta confusión en esta última disposición emitida por Rafael Vela y la cuestión de fondo es la siguiente Nicolás a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional y al advertir de que el mismo fiscal que advierte un delito o que es agraviado o afectado del mismo no puede seguir con la investigación primero en el caso Cócteles ya no va adelante el delito de obstrucción a la justicia eran cinco delitos ahora solo quedan cuatro y el mismo fiscal José Domingo Pérez es quien va a seguir llevando adelante este juicio eso en primer lugar pero también se debe de señalar Nicolás que a raíz de las investigaciones que llevaba adelante José Domingo Pérez él identificó que también eventualmente se estarían lavando activos en la campaña del 2021 es por eso que él abrió una investigación y él siguió investigando pero recordemos de que la campaña del 2021 Nicolás no tiene que ver con las facultades que le han otorgado al equipo especial a Bajato eso no tiene nada que ver con Odebrecht es solo una campaña del año 2021 que tendría que ser investigada por una fiscalía ordinaria de lavado de activos pero como ya el tribunal constitucional le ha puesto la etiqueta el epíteto de un fiscal parcializado poco objetivo entonces se están curando en salud y entonces en lugar de forzar las investigaciones que llevaba adelante José Domingo Pérez ya él mismo ha solicitado al fiscal Rafael Vela que al menos por este caso vinculado a la campaña del 2021 él no puede seguir investigando primero porque no tiene que ver con sus competencias y en segundo lugar porque él eventualmente habría conocido previamente la comisión del delito entonces antes de que esto se dilucida en un juicio y pueda tener este error garrafal que ha motivado a que se excluya el delito de obstrucción a la justicia recién han tomado la decisión pero José Domingo Pérez sigue con el juicio de cócteles ahora lo que es cierto es que este el tema del financiamiento de la campaña del 2021 si o sea ahí no hay duda de que si hubo aportes que no fueron declarados que fueron entregados en efectivo como algunas evidencias mostraban ahí si se aplica la ley porque eso si fueron fondos ilegales o sea ahí no hay duda porque la ley ya estaba dictada ¿no es cierto? sobre financiamiento ilegal de las campañas claro que sí el problema Nicolás fue esta interpretación demasiado extensiva que hicieron los fiscales y aquí incluimos a José Domingo Pérez en lugar de subsumir esta conducta en el delito de financiamiento ilegal más bien la ha subsumido en el delito de lavado de activos forzando una figura mucho más grave porque tú tienes razón ya estaba vigente la norma de financiamiento ilegal de partidos políticos pero al ser la sanción un poco más baja menos grave pues más bien se decantó por lavado de activos cuando más bien debió investigar el financiamiento ilegal de partidos políticos algo que no hizo en su oportunidad y veamos si es que el nuevo o la nueva fiscal que asuma esta investigación pueda reconducir más bien estos hechos a este otro delito es decir para terminar José Domingo Pérez sigue a cargo de la titularidad por parte del Ministerio Público el proceso contra Keiko y el caso del presunta financiamiento ilegal de la campaña del 2021 no es que se haya archivado eso va a continuar pero no va a ser José Domingo Pérez el fiscal eso tiene que verlo otra fiscalía ese es el resumen de la situación pero que barbaridad y que manera de decir yo creo que la gente confunde los hechos con sus deseos ¿no es cierto? con lo que quisiera que ocurra pero bueno esa es la situación ¿no? yo creo que esa es la situación actual José Domingo Pérez sigue firme en el caso Cócteles a pesar de estar debilitado por la decisión del Tribunal Constitucional y ya no van a conocer ningún otro caso vinculado a Fuerza Popular ni Keiko Fujimori se queda únicamente con este juicio y el otro caso que está enfocado en la campaña del 2021 pues va a pasar a otra fiscalía que será la encargada de llevar adelante la investigación Andy muchas gracias por atendernos ha sido muy gentil muchas gracias muy buenos días Andy Carreón abogado penalista ha estado con nosotros y en realidad esta novela recién empieza y cuando se jale la pita por ejemplo esta versión de que Andrés Hurtado le cobraba a los políticos de diversas maneras por convertirlos en protagonistas en su espacio de los días sábado puede empezar a jalar a jalar y podemos descubrir cosas sorprendentes y es que es verdad que esto ocurría esto realmente está ocurriendo está bien complicada la situación y debe haber más de uno preocupado en este momento